La mejor música, la mejor música, en energía total, en vivo. Es tu rabia, tu rabia, que domina tu actitud, ego. Vengo a cru, 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 la vida tan saldía. A veces eres, eres una fantasía Y los mensajes se tengo guardado en tu piel Nos vemos de noche Todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa Pelado y pelado Congelando Miro el teléfono Torturando No te olvido ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes, 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 sabido Y yo La es pa' volar a otro lugar Quiero estar contigo ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Esta noche está puesta para nosotros Vamos a acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco ¿Por cómo te mire? Ya se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Soy nacente en la mañana No he dormido nada Y ese loco voy a parar No es mi castigo Tu amor será mi La que no seas mía No vi Tu novio Y sé que él no te quiere No voy a hablar Abre, 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 abre Abre, 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 abre ¿Por qué? Que digan lo que quieran Si me senten que nos, 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 nos veran Aunque nos saquen el pecho del corazón ¿Qué le pasa con mi nami? Los mejores Paz de Música Solo aquí Voy manejando por la noche Cuántas cosas que no te llegué a decir Tantos recuerdos que, 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 que Y en las rayos Arise No te perdonaré Si me dejas Con los, con los, con los Que pasan como el bien Se oyen rumores Y ando llorando Y si la, 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 la Tú quieras Con verdad Me andas rogando Yo quiero ser un buen caballero Me he callado Ahora voy a revelar Los mejores Los mejores Paz de Música Solo aquí Paz de Música Paz de Música Paz de Música